¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Bien, Joaquin! ¡Vamos, por favor! ¿Cómo se senten tantos jugadores? ¡Puros monos fregantes! ¡Dale está! ¡Bien, Calder! ¡Bien, Calder! ¡Bien, Calder! ¡Bien, Calder! ¡Bien, Calder! ¡Bien, Calder! ¡Qué delicado! ¡Aplausos! ¡Oh,��! ¡Bien, Calder! ¡ubre lacentricidad! ¡Bien, Calder! ¡Cernet Hu Recht! ¡Anne, Camtics! ¡ sole patrons, ¡estри gente! ¡Bien,注 patrons! ¡O �queriad, windows! ¡Espalda, Nacho! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Espalda, Nacho! ¡Espalda, Nacho! ¡Espalda, Nacho! ¡Vamos, Estad! ¡Vamos, Estad! ¡Vamos, Estad! ¡Espalda, Nacho! ¡Todo bien! ¡Todo bien, todo bien! ¡Despalda, Nacho! ¡Espalda, Nacho! ¡Espalda, Nacho! ¡Espalda, Nacho! ¡Espalda, Nacho! ¡Vamos, Estad! ¡Grabando el segundo tiempo! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Veintiuno, veintiuno! Gracias. 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 Gracias.